¿Qué parte de México es eso? Aquí hay que tener metas claras. Siempre quería trabajar en esto. Es tan cliché. Pero va a tener una cosa que va a ser un esfuerzo para adaptarse. ¿Estamos detenidos? No, 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 es detención, no detenidos. ¿Detención? No. Bueno, Esteban Arango es su director y nos acompaña ahora desde California. Esteban, muchas gracias por estar con nosotros. Oye, Esteban, ¿cómo te fue dirigir a Wilder Valderrama, que es el padre de uno de tus protagonistas? Y también, pues, ¿qué se siente haber sido tan bien acogido en Sundance? No, increíble. Wilmer desde el principio fue uno de los primeros en apoyar este gran proyecto. Y nosotros felices de trabajar con él, ¿no? Que lo veíamos desde That Seventy Show. Y fue increíble poder construir ese personaje donde él hace de papá y estaba canalizando un montón de emociones. Y anécdotas de sus propios papás para poder darle esa especificidad al personaje, ¿no? Entonces, fue muy gratificante. En Sundance fue impresionante ver cómo el público latino, mayoría en estas salas del festival, la recibían con tanto anhelo y tanta emoción. Y fue, o sea, muy chévere ver también hombres grandes derramando lágrimas de emoción. Eso fue lo que más me impresionó. Pero la audiencia en general, incluso la audiencia americana, recibe muy bien esta historia que no victimiza a los latinos, ¿no? Es una historia refrescante para ellos también. Hay muchas realidades, Esteban. Ahora, en esta película tienes a un amante del heavy metal y la ciencia. ¿Te ajuegas mucho con romper también estos estereotipos con los personajes principales? Sí, claro. Mira, yo crecí tocando heavy metal y siempre me rodearon personas brillantes en ese mundo. Pero lo que yo veía en las películas de metal o que tenían personajes del metal era que eran generalmente asesinos o drogadictos y pues también quería mostrar otro lado de esa identidad, ¿no? Y también quería ver un personaje latino joven tratando de alcanzar un sueño que pareciera inalcanzable, ¿no? Para mí fue hacer una película en Hollywood, pero para este personaje era llegar a la NASA y de cierta forma ese paralelo motivó toda esta trayectoria y esta escritura. Esteban, ahora tú eres un ejemplo para muchos cineastas. Me imagino en su momento tú soñabas con este momento. ¿Cuál es tu recomendación para estos jóvenes? Bueno, seguir creyendo, seguir trabajando fuerte y sobre todo contar las historias que no se han visto allá afuera, ¿no? De nuestra comunidad, que son las historias que solamente nosotros podemos contar y las historias que el público latino y el público global en general está anhelando por ver, ¿no? Porque no se nos ha dado la oportunidad, pero ahora se está abriendo el ambiente para filmmakers como yo. Me encanta que te salgas de los estereotipos porque no todos pertenecemos a la misma caja y hay muchas, muchas historias que contar. Esteban, te agradezco infinitamente, te deseo todo lo mejor y por muchos éxitos más. Muchas gracias, Rebeca, un placer. Gracias por invitarme. Hasta pronto.